Hace muchos años que está en los medios de Córdoba, comenzó con el periodismo deportivo y en la actualidad conduce varios programas de tele y de radio. Nos contó además sobre su lucha constante por ser mamá. Sigue charlando con nosotros Laura Loforte después de nuestros auspiciantes. Bionutriens sigue creciendo y trabajando para fortalecer nuestra salud y cuidar nuestra belleza tanto por dentro como por fuera. Bionutriens Colagen contribuye a la lucha contra los signos visibles de la edad brindándote un rostro lleno de vitalidad y juventud. Bionutriens Forte es un suplemento dietario en cápsula desarrollado para restaurar y optimizar la respuesta inmune. Y Bionutriens Hair estimula y acelera el crecimiento del cabello desde el interior de las células. Bionutriens es desarrollado y respaldado por laboratorios Linfard. Podés adquirirlos en www.bionutriens.com.ar Regalería y librería septiembre. El mejor precio en fotocopias, escaneos, anillados, platificados, sellos, digitalización de apuntes. 10% de descuento para docentes, alumnos del terciario y universitario. Regalería importada. Juan de Riva de Neira 3521. Seguinos en Instagram como septiembre.2018. Niso Odetti Cabullo. Servicios Inmobiliarios. 26 años trabajando con seriedad, responsabilidad y confidencialidad. Vendiendo, alquilando y administrando propiedades con el mejor asesoramiento jurídico contable. Niso Odetti Cabullo. 425-0080. Independencia 864. Primer piso. Oficina A. Nueva Córdoba. Seguinos en Instagram como Niso Odetti Cabullo Inmobiliaria. Si sos socio del Círculo, podés tramitar una ayuda económica en todo el territorio cordobés. Informate en www.circulopoliciacba.org.ar. Además, encontrá los mejores precios con facilidades de pago en la Providuría del Círculo. Visítanos de lunes a viernes o contáctate al 3515 99 26 27. Círculo de Suboficiales Agentes. Policía de la Provincia de Córdoba. Santa Rosa 974. Presidencia Jorge Pato Heredia. Bueno, tremendo, ¿no? Bien, bien sano lo que habíamos raciado. Estaba, no, rico. Riquísimo. Hacía mucho que no comía pescado tan rico y con rico gusto. Bueno, no sé, le vamos a pedir la receta, pero ni vos ni yo vamos a cocinar. Así que pase, Bruno. El arroz negro ni te cuento, ¿a qué le puso colorante? No sé, ¿qué hizo? ¿Cómo viene así? ¿Así viene? Vos sabés que me gusta lo dulce a mí, ¿no? Qué rico, cuéntenos. Tenemos un cartín que es de chocolate blanco y ciruelas. Maravilloso, ¿eh? Gracias, genio. De ahí en más, de ese momento, arrancó toda una carrera con muchos programas y con muchas horas que le llevaron a Laura desglosarse mil pedazos. En el medio, tu partida a México, en tu regreso, retomar, en ese regreso, tu casamiento. Y en ese momento, un reacomodo de las estanterías, un reacomodo de la estantería del corazón, de la cabeza, del tiempo, del cerebro, de las emociones, de lo que quiero y lo que no quiero ser. Del cuerpo. Del cuerpo. Del cuerpo. En esa línea del tiempo que vos marcaste, apareció una persona en mi vida y en mi carrera muy importante, a la cual vos también conocés, que es Hernán Domínguez, y él me propone el hacer justo al mediodía. Cuando él me hace esta propuesta, y viene la otra propuesta por parte de mi esposo, de quien hoy es mi esposo, de casarnos, dije, chao, ¿qué me voy a ir? Aparte me está hablando el planeta, me está hablando del universo. Exacto. Y ahí fue después del casamiento la búsqueda del bebé, y yo creo que esa fue una cachetada que me dio la vida en decir, date cuenta que no tenés todo armado, date cuenta que no podés pedir y tener. Las cosas son a su tiempo, si tiene que ser va a ser y si no tiene que ser no va a ser. Fue un proceso difícil, fue un proceso difícil. Yo caí, me levanté, caí, porque hicimos tres tratamientos. Yo tengo endometriosis y eso me imposibilitó la búsqueda del bebé natural, de manera natural. El diagnóstico fue tarde, fue muy tarde. Recién me lo hice cuando empecé a hacer el primer tratamiento. Que la clínica te pide, te pregunta, che, ¿tenés endometriosis? ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a hacer la prueba. Y tenía el útero tomado, las trompas destrozadas, los ovarios bien, los ovarios trabajaban bien, pero al estar tapada la trompa era imposible que una enferma pasara de la manera natural que tiene que pasar. Hacía riesgo de tener un embarazo ectópico. Entonces era el embarazo ectópico cuando se gesta en la trompa. Y bueno, no me quise arriesgar. Así que bueno, empezamos a pagar una obra social más cara, porque esto de que la ley te cubre el tratamiento de fertilidad no es tan así. Y bueno, hicimos el primero, falló. Y hay un momento en esto, Caro, en donde pasa una semana en donde a vos te inseminan tu propio óvulo fecundado y en donde te dicen, después de esa semana, Laura no prendió, el embrión no prendió. Hacé cuenta que decís, che, pero para, ¿por qué? Y ahí yo empecé a preguntarme, che, no puedo todo, yo no pude todo, en esta fallé. Y empezás a culparte un montón de cosas. ¿Por qué no vi antes? ¿Por qué no fui al médico antes? ¿Por qué no analicé antes? ¿Por qué no trabajé menos? Si no tenés una pareja fuerte, que te diga, che, no, pero para, no es tu culpa. O que te diga lo contrario, que te diga, che, pero viste que no había que esperar tanto. Viste que haber priorizado tu trabajo no era tan así. Uf, y pesa un montón. Lo tratamos, lo trabajamos juntos y dijimos, bueno, vamos por el segundo. Hicimos el segundo. Tampoco anduvo. Y ya el tercero fue el peor porque al tener endometriosis, vos estimulando tanto tu cuerpo con tantas hormonas que te inyectás, porque vos te inyectás hormonas para justamente generar óvulos. Bueno, yo tenía que hacer lo contrario. Se me generó una infección en el útero terrible, terrible decir que me la encontraron a tiempo. Y bueno, y ahí fue cuando me empezaron a medicar para dejar de menstruar. Directamente no menstruar más. Entonces yo decía, pero para, si yo quiero ser mamá, ¿cómo me cortás la menstruación? Yo no ovulo. ¿Y cómo hago? Tenés que decidir. Ojo. Y entonces pensaba, che, pero para, yo quiero ser mamá gestante de verdad. Y me lo decían, yo lo quiero ser, lo quiero hacer. Y no, y no se puede, Lau. No se puede. ¿Es esto tu salud? Entonces, bueno, en eso los médicos fueron tajantes. Después de lo último dijeron, no, 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 dejate de hinchar, con esto no se jode. Y bueno, y hasta ahora lo vengo asumiendo así. Y bueno, y la última alternativa que nos queda es la ovodonación. Pero bueno, es una decisión muy personal de cada pareja. A él le cuesta mucho aceptarlo. Yo la verdad es que... Pero bueno, estamos como en esa instancia. Hay cosas que uno tiene que estar preparado. Y en eso... ¿Cómo está Laura ahora? Levantándome. Estoy en ese proceso de haberme caído. Feo, feo. Y me estoy levantando, Caro. Me estoy levantando en un proceso de reencontrarme. Con mi marido. De reencontrarme con mi trabajo. De entender que las decisiones que tomé fueron las correctas. Sin sentirme culpable. Y bueno. Y laboralmente hablando, creo que en mi mejor momento. Entonces se me generan comienzas disyuntivas. Decir, pero pará. Si todo me está yendo bien. ¿Cómo puede ser que esto me tenga mal? Y bueno. De eso trata la vida. Del equilibrio. Entonces bueno. Estoy en ese momento. De tratar de encontrar primero paz conmigo misma. Y decir, humanamente hablando, hice todo lo que se pudo. Hasta donde mi cuerpo aguanto, hice todo. Entonces bueno. Mi cuerpo es mi templo. Lo cuido. Para mí es sagrado. Por eso no tengo tatuajes. Y trato siempre de cuidarlo. Mucho con la actividad física. Pero sobre todo con la alimentación. Y con paz conmigo misma. Entonces. Que a mi cuerpo no me lo toquen. Ya lo toquen. Ya lo va a tardar demasiado yo sola. Bueno, Laurita. Muchísimas gracias. Gracias por la charla. Me quedé con pica. Como con más. Quiero más. Es que bueno. Es media hora. Es media hora. Ya vamos a pedir una hora al canal. Queremos mimarte de los amigos de Bosch. Mecánica Integral. Un service para tu vehículo. La mano de nuestros amigos de Óptica Panorama. Allí en Belisarfield 3467. Para tener. Unos gafas de sol. No. Chicos. Me... Ahí está. Ah. Nada. Vísima. ¿Cómo anduvo? Bien. Brillante. Brillante. De los amigos de Pretty. A ti ahí en tienda pretty.com.ar. Claro que sí. Los tapas y los vasos de colección. Vienen barro. Viste que vamos y venimos. Es una lonchera. Es una cosa maravillosa. Chicos. ¿Para la ensaladita? Mirá. No. Me encanta. Para lo que sea. Claro que venga. Claro que sí. Me encanta. Muy bien Pretty con esto. Siempre se pone. Bien. 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 De los amigos de Léxico. Léxico.ar. Allí en Rodríguez de Augusto 2.995. Y corriente 145. Un neceser. También usted que va y viene. Que va y que viene. Ah. Ay, Chiri. Bien. Bien. Tú. Me encantó. Para que brinde con su marido por todas las cosas que vienen y para seguir siendo compañeros y para seguir ahí. Sí, amiga. Intentando siempre entenderse porque de eso se trata una pareja. Un Chacauco Rosé. Qué rico. De nuestros amigos de Rosaray. Rosaray.com. Línea de cosméticos más naturales que llegan a nivel celular. Un producto para que se siga cuidando el rostro. Yo sé que a usted le gusta cuidarse. Ah. Reafirmante intensivo. Parate que acá hay otro. Maravilloso. Y Specific Contour. Ah. Y para las bolsas chicos. Oh, las bolsas chicas acá. Que después de los 40 sabés cómo empieza. Y de los amigos de Tuti con Voz. Tuti con Voz.com. Una empresa que se dedica, además de cosas ricas, porque es de la familia Bordi. Es una herramienta muy interesante, Lau, porque les ayuda tanto a los chicos que tienen que hacer algún viaje deportivo o cultural o educativo. Les ayuda a recaudar fondos a través de los productos de Tuti con Voz para que puedan lograr esos objetivos. Ah. Chicadita con el vinito. Gracias a los chicos de Tuti con Voz. Nosotros también los tuvimos presentes en Show Beach este año. Así que son unos genios. Y tienen unas cosas espectaculares, carito. Amiga, gracias. Gracias por echarla. Gracias por este rato. Por favor. Por ayudarme a relajar un rato y tomarme esta horita para decir, es una hora para nosotras. Claro. Fue por eso. Es como si hubiera muerto de la pelu. Más o menos. Eso. Relajada. Gracias. Gracias por este momento. Te quiero un montón. Yo también te quiero. Buena vida. Mucho más. De esta forma hemos llegado al final de otra emisión de nuestro programa. Te espero el próximo sábado para que juntos tengamos un mano en mano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Auspiciaron este programa. Chacabuco, donde todo empezó. Pretty Limón, nuestro sabor. Chacabuco, donde todos a favor. Trabaja. Trabaja. Chacabuco. ¡Gracias!